Y eso me tiene a mí, y más todas estas cosas que están pasando, mira, hallaron un muerto ayer, allá abajo tenía días. Yo le pido a Dios que Dios me ayude a quitarme de esto. Mi frustración ha sido esa, que yo me quedé viviendo aquí, y mi vida ha sido un desastre, porque no he tenido salud más nunca. He sido cada día más para atrás a nivel de la salud. Pero, primeramente, ve como ve que tengo... Ay, Dios mío, que vaya a desenterrar mi mamá en el cementerio, y para que yo metan las manos en el culo de mi madre. Perdóname para sacar los cuartos. Ese día, mira, el me dijo eso el 22 de diciembre, era el 24. Mi gente, hoy nos encontramos en un puente, aquí en Iguala, Altagracia. Y yo digo que este puente se ha convertido en el socorro de indigentes aquí en Iguala. ¿Por qué motivo? Porque llegando aquí, he visto un sinnúmero de personas que se encuentran involucradas totalmente en lo que es la mala vida. La mala vida, en ella está lo que es la droga, la bebida y los vicios, lamentablemente. Hace un tiempo tuve la oportunidad de venir aquí, y para mí, este puente de historia en lo que es nuestra plataforma, porque de aquí sacamos lo que fue a la embarazada, Sonia. Una chica que la encontramos aquí con nueve meses de embarazo, y realmente la socorramos en este lugar, con el apoyo de mis seguidores que siguen nuestra plataforma, pudimos darle un cambio radical a ella. Y quien sigue esta plataforma de hace tiempo, ya tiene conocimiento de quien le estoy hablando. Desde ese momento, yo dije, wow, cuando viene a ver, nosotros vamos a transformar la vida de esas personas que salieron ahí en esa entrevista que le hicimos a Sonia, porque ahí salieron personas que, yo dije, cuando viene a ver algún familiar, pudo ver a esa persona quizá tantos años desaparecido, y ya al hacerse esta entrevista tan popular, quizá hubieron personas que conocieron a alguno de sus familiares y fueron y los recogieron. Pero fue lo contrario, todavía esas personas permanecen aquí. Y yo siempre digo, como ser humano y dominicano que soy, de que cuando tú ves a una persona por ahí en la calle pidiendo, quizá andando en situaciones precarias como física y esas cosas, tú no debes de juzgarla. ¿Por qué motivo? Porque tú no sabes la cadena que arrastra a esa persona. ¿Y por qué motivo se encuentra de esa manera? O sea, a veces no son ni lo culpable de verse en las condiciones que están, porque a veces son historias y casos que le pasan, que lo traumatizan tanto hasta llevarle un punto en el cual ya pierden el conocimiento y quizá de sus cinco sentidos se sale lo que es el trato físico en ellos. Es aquí donde me encontré con unos cuantos, y yo quiero que podamos interactuar con ellos, que ellos me expliquen cómo llegaron a parar aquí debajo de este puente, cómo es su día a día, y qué es lo que es, que me puedan explicar un poco de su historia y que si algunas personas están viendo lo que es este pequeño reportaje que estamos haciendo aquí abajo, lo puedan compartir y quizá que las personas que les haya parecido conocida le puedan llegar a los familiares y puedan venir aquí a recogerlo y darle socorro, porque vivir en unas condiciones como esta no es nada fácil. Yo lo hago de esta manera porque soy una persona que vengo de Bajo Mundo, fui criado en lo que es un barrio humilde, pobre, y nunca me he cotizado ni he cotizado en mi plataforma para este tipo de personas. Dios me puso en esto, y nunca vamos a parar de hacer el bien a través de nuestra plataforma. Dale para acá. La vuelta de papá Dios, y seguimos aquí. Yo quiero que tú me le des un paneo, ¿verdad? Si se puede ver. Este puente ya tiene divisiones como departamento para las personas que deciden venir aquí. Aquí podemos ver de que hay un chico joven. Me imagino que ese chico tiene algo que contar, ¿verdad? De por qué él se encuentra así en esas condiciones, por qué eligió tener que vivir aquí. Que me imagino que no pasa de 25 años. 19 años tiene él hoy. Vamos a pensar por donde él, vamos por aquí. Vamos por aquí. Manito, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, sobreviviendo aquí, con la vida como Dios quiera. Mira, yo estoy aquí desde que yo tenía 17 años, pero no es porque yo quiero. Desde a los de esos años mi mamá se me murió y yo cogí la calle desde esos mismos 12 años. Entonces me mantuve sobreviviendo ahí en Dajabón, cargando sacos sin poder, sobreviviendo. Entonces ahí me mantuve con unos cuantos amigos que me contaban que lo que yo tenía que hacer, que lo que no tenía que hacer. Pero como yo no tenía un apoyo de madre ni de padre, yo decidí coger la calle también, durmiendo, abajo del parque, encima de cartones. Igualmente en el momento que estoy ahí todavía, pero no es porque yo quiero, sino en la situación que lo pide. Pero como lo digo, si mi mamá estuviera atado viva, yo no voy a estar en esa situación, pero le doy la gracia a papá Dios como quiera, por como me tiene. Porque hay muchos ahora mismo que quisieran estar vivos como yo estoy y no están como yo estoy. Muchos pueden pensar que no, es porque está en vicio o en cosas que está así, nunca así. Yo estoy así como yo estoy, es por la situación. Los traumas, ¿verdad, Manito? ¿Cuál es tu nombre? Wilson Sandoval Young. Wilson, me dijiste que tiene 20 años. 19. 19 añitos tienes de joven. Wow, ¿qué tiempo tú tienes viviendo aquí? Aquí, dos años. Dos años. Antes de vivir aquí, ¿a dónde tú vivías? ¿A dónde te socorrabas? En Dajabón, en el parque. Vivía en el parque. Pero tus familiares, los familiares de tu mamá, de tu papá. La familia de mi mamá está en Haití, la mayoría de ellos, pero mi papá está en Brasil. Es como yo puedo decir que yo no tengo paz porque él no se preocupa por mí ni nada. Y yo lo llamo. Bueno, al final, si yo te digo una vez lo que él me dijo, hasta ti te puede dar pena. Ustedes me disculpan también y lo que me están viendo y lo que están escuchando en el canal ahora mismo. En el 2019, el 22 de diciembre, mi papá mandó a buscar a mi hermana para poder llevarlo para Brasil. Entonces, yo tenía ese tiempo, 16 años. Y allá donde yo vivía en el campo, en Villabaque, no se puede hacer trabajo fuerte, ni forzado, ni nada. Y allá solamente se puede hacer trabajo, como te digo, arrancando hierba en Paisela. Entonces, y los días, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde son 350 pesos. Y yo pude recuperar como un poquito para comprarme un pantalón y un poloche. Va a pasar en que sea el 24. Y yo llamo a mi papá y yo dije, pa, si tú me puedes hacer el favor, demandame en que sea 50 dólares para ver si consigo unos tenis para comprarme, para pasar en que sea el 24 y el 31. Usted me disculpa, mi gente que están viendo en el canal ahora mismo. Y usted me dijo, el dique, ay, Dios mío, que vaya a desenterrar mi mamá en el cementerio y para que yo meta la mano en el culo, mi mamá. Y yo le dije, perdóname para sacar lo cuarto. Ese día, mira, en medio de esos 22 de diciembre, era el 24, 31, todavía yo estaba llorando. Y de ese tiempo, y decidí, nunca intenté llamarlo, ni preocuparme por si él me necesita, ni nada. Y seguimos ahí sobreviviendo como Dios quiera. Eligiste enfrentar la vida como te ha tocado. Exacto. Wow, qué fuerte. ¿No tienes contacto tú con tus familiares? O sea, solamente con una hermana mía que está en Brasil, pero ahora parece como que ella cambió el teléfono. Yo he intentado llamarlo con el número y nunca he podido contactarme. A veces hay situaciones familiares que llevan a su demás familia a cometer errores y a involucrarse en sistemas que ellos no quieren. Después de eso, ¿empezaste a consumir tú? Sí, no le puedo hablar mentiras. Después de eso, yo empecé a consumir después que yo tenía 14 años. Porque cuando mi mamá se murió a los 12, de una vez, porque donde yo vivo, ahí mismo en la frontera. Es como quien dice en la frontera, en Juanamente. Solamente tú tienes que cruzar y ahí mismo tú estás en la República Dominicana. Solamente crucé el río ahí mismo y ya tú estás aquí. Entonces cuando yo empecé ahí a buscarme la vida en Dejabón. Y después empecé a encontrar unos amiguitos que estaban en un centro de un señor que se llama Padre Mario. Un pastor era él. Entonces ahí nos llevábamos, nos llevábamos. Y ellos me estaban dando consejos. no vale, si tú quieres ganar más dinero tener más inteligencia eso tú sabes, uno carajito, uno no sabe yo dije, está bien, ven y me pusieron a joder con eso tú sabes, y ahí me llevé de la corriente y ahí me fui pero en ese momento tú seguro lo hacías controlado, verdad tú no estabas como muy involucrado en el momento que tu papá te dijo lo que te dijo tú iniciaste algo que no había en tu vida en el momento que mi papá me dijo eso en realidad yo dije yo voy a tirar mi vida a como se decida a como te digo a como pase, pero realmente nunca me voy a dejar humillar de nadie por como yo esté viviendo pero siempre voy a estar sobreviviendo porque cuando en el momento que mi papá me dijo eso, ahí fue como que yo cogí toda la cosa que yo estoy haciendo como con más angustia más lleno, verdad exacto wow, que fuerte bro, vemos que con esto tú te arropas aquí con eso es que yo me tapo por los moquitos un poquito esta noche los moquitos me estaban jodiendo tanto que yo tuve que ir para el río a buscar dos o tres hojas para poder taparme con ellos para que pudiera dormir un poquito tu ropa, como tú te bañas bueno, realmente como yo no tengo ropa yo voy ante personas que a veces me ayudan con algo de comer que me ponen que sea a limpiar el patio a barrer y yo le digo al esposo sino a un hijo de ellos que yo no tengo con qué ponerme ropa y ellos me regalan un polocheo un pantalón y yo vengo aquí mismo como consigo un poquito de jabón y me baño y me cambio y a veces también me quito la ropa que yo tengo me quedo en bósel y lo lavo y lo pongo a secar hasta que se sequen vuelvo y me lo pongo de nuevo que fuerte realidad la de este joven con 19 años y es como lo dije no podemos juzgar personas que anden en la calle joseando los joseadores no merecen ser juzgados porque tú no sabes la historia que carga esa persona ya ustedes pudieron escuchar un poco de la historia de él manito hablamos ahora vamos por aquí esa es como la primera habitación verdad del lugar que tal como está usted elido estamos bien aquí tratando de sobrevivir debajo de este puente tranquilo cual es su nombre jefe Luis Carlos Taño que edad usted tiene ya Luis Carlos 50 50 años y que tiempo tiene aquí ya debajo de este puente tengo como 5 años como 5 años yo creo que este hombre salió en la entrevista que le hicimos a Sony aquí entonces fue como quien la recató a ella verdad si si yo siempre he estado aquí le doy socorro a esta gente le doy alojamiento para que para que descansen cuando se sienten cansados mira el mismo moreno yo fui que lo lo alojé ahí y mira donde tengo aquellos dos allá enfócame para allá Gamorógrafo ya podemos ver que hay uno que todavía no se ha levantado parece que ese seaco total de verdad si si esos muchachos se pasan en la noche andando y vienen en la mañanita a recotarse ahí a pasarse el día durmiendo Luis usted usted viene siendo como el más viejo aquí en este entorno ¿verdad? usted como el encargado del alojamiento exactamente ellos hablan conmigo porque yo soy el más viejo y lo reconocen cuando llegan a los que encuentran le preguntan que se pueden quedar voy a hablar con el viejo ahí porque el viejo es el que está aquí usted es el que sabe de esto aquí pero usted tiene su historia que contar cuando vi una vez ¿cómo llegó usted aquí a parar a este lugar? mira mis frustraciones vienen ahí de un día que yo iba caminando arriba de ese puente y un tipo en Semana Santa del 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 2021 el Viernes Santo me tiró un carro arriba y me rompió una pierna ¿comprende? y de ahí para acá mis frustraciones han sido esas que yo me quedé viviendo aquí y mi vida ha sido un desastre porque no he tenido salud más nunca he sido cada día más para atrás a nivel de la salud primeramente ve como ve que tengo aquí en esta pierna dos varillas que me la pusieron en el Darío Contreras en Santo Domingo y producto de ese accidente me dio una trombosis mira como tengo la mano que estoy lisiado no la puedo mover y ha sido la salud totalmente deplorable para atrás todo el tiempo wow complicado complicado de salud en el momento que usted venía cruzando el puente venía de trabajar o se dirigía a algún lugar por aquí venía de trabajar venía de trabajar y venía de de para acá arriba de trabajar y iba cruzando y un tipo metió en un carro ahí frente a la casa donde arreglan los mufles ahí de aquel lado ahí el tipo que lo chocó que lo atropelló usted no pudo no pudo dar con él no vio la placa cobalo se fue y como si yo quedé muerto se fue y no no supe más de él quien lo encontró a usted en ese momento el transporte hotelero que viene en eso de las once y pico que venían bajando que si no se detiene una guagua y la paran en el medio me pasa una amarilla por arriba si me socorrieron y me llevaron para el hospital luego de eso quien se hizo a cargo de usted en el hospital y en eso en el proceso del accidente mis familiares me mandaron a buscar en un coche de Santo Domingo y me llevaron al Darío a operarme de la pierna ¿qué tiempo duró usted en ese proceso? un año y luego después del año de ese proceso al año y pico me da esta parálide una pierna y un brazo producto de un golpe que recibí en la cabeza 12 puntos de ese mismo accidente pero sus familiares ¿por qué no agarrarlo y buscarle un lugar ya que usted se encontraba padeciendo de un trauma en una pierna? que mis familiares viven en Santo Domingo y ¿por qué lo tenían a usted allá? me tenían allá y en realidad a mí no me gusta Santo Domingo entonces yo volví para acá porque es que aquí yo puedo caminar y me siento libre y allá yo me siento acorralado pero en unas condiciones como estas no todo el mundo quiere estar exactamente no todo el mundo quiere estar entonces yo le solicito a la comunidad que me está viendo que por favor si pueden ayudarme yo tengo un conunquito ahí quiero levantar una casita que si pueden socorrerme con algo una madera una hoja de zinc algo para yo levantar una casita por favor eso es así ¿qué trabaja usted? ¿cómo se sostiene? porque usted es un hombre que está como cuerdo de su mente ahora mismo me estoy desenvolviendo pidiéndole a las personas que me ayuden con algo y con eso compro mi medicamento que semanalmente tengo que comprar una cajita de pastillas que me cuesta 750 pesos y en la farmacia no la detallan traje 20 pastillitas todos los lunes lo tengo que comprar wow que fuerte mano ¿consuma usted sustancia? por el momento no lo estoy haciendo porque no estoy bien me estoy manteniendo pidiendo y con eso estoy comprando mi medicamento si lo hacía pero ahora mismo no estoy prácticamente consumiendo nada medicamento y comida necesitan apoyo de la gente aquí ojalá las demás autoridades puedan ver esto y tengan el socorro de estas personas ya si un familiar no viene por lo menos traerles medicamentos ¿verdad? porque son personas que son dominicanas y que necesitan ayuda de un prójimo ¿verdad? que si nos vamos a lo bíblico estas personas no van a vivir en esas condiciones porque hay muchas personas que tienen dinero y que tienen la fuerza para atenderle la mano ¿verdad? aunque usted nadie lo mandó a quizás consumir y estar en esta situación ¿tiene hijo usted? sí tengo tengo tres muchachos por ahí pero ellos tienen su vida hecha ya los tiempos bíblicos se están viendo no habrá hijo para padre padre para hijo no no me ponen asunto ¿no tiene familiar aquí en Higüe oye usted? no no ¿pero por qué aferrarse a vivir de esta manera? mi familia porque no tengo nada no tengo con que no tengo que echar a que echarle mano para para establecerme como con la sociedad como como debe de ser no tengo la fuerza para instalar un negocio o algo para sostenerme no tengo nada ¿tiene capacidad usted para emprender algún negocio o algo? lógico que sí manito porque yo soy letrado por lo menos yo tengo conocimiento ¿qué negocio según usted podría poner y así se superaría? o podría poner un un negocio de vender chancletas y y y ropa ahí en el mercado por ahí un sitio de eso líder aquí sabemos de que habitan indigentes desde hace mucho tiempo ¿se han muerto algunos en algún momento aquí? de aquel lado si hubo uno que que falleció y lo encontraron muerto y Dikrin lo levantó se lo llevaron hace un par de años santo Dios ¿cobra algo usted a esas personas que vienen aquí buscando refugio? no no ese no es mi objetivo todos están ahí ellos saben que yo hago mi diligencia en la calle que me den el que me pueda ayudar el que me ayude me regalan algo y con eso yo me sostengo yo a ninguno le exijo nada ¿qué es lo que más le duele a usted de vivir esta situación de verse viviendo en esta situación o como está viviendo? o que en realidad una persona no puede hacerle daño a otra agrediéndolo de una manera así e irse y dejarlo muerto y no socorrerlo porque en realidad somos humanos y el humano dice ¿cómo te digo? se le fue se le fue pero eso es algo que le choca a usted ¿verdad? ese momento cuando se recuerda de eso claro familia claro familia porque hay que hay que ayudar a a a a tu hermano tú no puedes agredir a tu hermano para matarlo es un pecado es un pecado es un pecado es un pecado ¿entiendes? entonces ¿cómo tú agredes una persona y la dejas prácticamente muerta y te va por nada sin conocerlo? seguro fue un accidente se le fueron los frenos o algo no mío venía en su villa verdad en la cual no estaba en peligro usted en el lado donde usted venía eso fue provocado 100% provocado hubiese tenido problemas usted en algún momento con una persona no creo no creo yo nunca he sido problemático no ¿vienen mujeres también aquí a buscar refugio? ahora mismo no de vez en cuando aparecen de esas que andan por ahí loqueando también y vienen a descansar como están esos muchachos ahí hay que dejarlos descansar que descansen vemos como que hacen necesidad de aquí ¿qué usted le dice a esos que hacen necesidad de así? se aprovechan cuando uno no está aquí y lo hacen vienen hasta de arriba esos motoristas que andan en esos motores frenan ahí y se meten para casa de sus necesidades si no hay nadie se dice también que el consumidor a veces en el momento de estar consumiendo como que le provoca eso y lo hacen a sí mismo ¿verdad? ¿qué usted puede decirme de eso? sí también también ese 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 lo hacen se aprovechan en el momento y si y no le importa nada lo hacen se hace ha sido agredido usted en algún momento por uno de los que usted le ha dado refugio aquí abajo no 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 le tienen un respeto sí me respetan por ser una persona ya mayor no por el tiempo establecido exactamente mi gente ya aquí una vez más no podemos juzgar este tipo de personas porque tú no sabes dónde vive esa persona cuál es la historia de esa persona y por qué se encuentra así ya todos escucharon un poco de la historia del señor aquí Luis Carlos vamos por aquí por aquí hay una chica también qué tal qué tal chica vamos por aquí ven qué tal cómo te sientes mora bien gracias a Dios cuál es tu nombre Betty Betty qué edad qué edad tú tienes 44 cuántos hijos tú tienes ya ves tres niños tres niños no tres qué edad tienen tus hijos ya son mayores de edad la chica quizá tiene 20 en el medio tiene 22 y el más viejo tiene 27 tú qué haces cuál es tu función aquí debajo de este puente no bajo aquí en mi navaje orista bajo así porque yo llevo en Anamoya y qué tú vas a buscar aquí no meteme lo mío hacer qué no meteme lo mío qué más aquí tú tienes compañero de lo que a ti te gusta sí a él vengo aquí a él pero vengo a veces tú sales de tu casa hacer lo tuyo para acá para acá qué tiempo tú tienes ya perteneciendo a lo que es ese mundo la cuenta me perdí como 20 años consumiendo sí soy pipera me enseñó a André la yegua no le agradezco eso nunca en la vida quién te enseñó a André la yegua quién es ese señor un capo de lo más grande que había cristiano tú trabajabas para él yo trabajaba en un negocio en él ¿cómo te conociste con él? ¿cómo tú dices que él fue que te enseñó? un amigo yo me buscaba mi dinero y un amigo me recomendó salir con él y me dije que aprueba hasta el sol de hoy tengo 20 años ¿qué fue lo primero que él te dio a probar? la pipa la cosa mazarosa que no se la brinda ni mi peor enemigo tú pertenecías a la vida alegre sí lo metí a mí yo andaba a la calle mi vida buscándome lo mío te encontraste con ese cliente y él me enseñó eso se me puso eso a prueba pero la persona por probarlo una sola vez es difícil de que se quede no llegaste a pelear tú con eso para no continuar ay mi amor yo me he quitado un año ocho meses y vuelvo otra vez mira ahora mismo tenía nueve días que no metía a bici nueve días voy a bajar para acá ¿cómo te sentías tú esos nueve días sin meter bici? tranquila con mi nieto mis cuatro nietos que tengo mi hija que vive allá con el patio mi mamá pasó mi día durmiendo comiendo que no me ha deseado de nada desde que llegó este bajo mundo del perdona la palabra del diablo como el demonio manito hace 20 años y consumiendo ¿tú tuviste tus hijos o lo tenías antes? mi amor lo tenías ¿tú lo tenías? sí lo había abandonado por este vicio porque ha tenido muchos hombres buenos lo perdido por este maldito vicio y todavía le pido a Dios después de tú haber conocido lo que es la sustancia te casaste nuevamente sí ¿cuántas veces más te casaste? dos veces he tenido hombre bueno lo he perdido por esto porque es que se olvida todo mira ahora mismo salí de mi casa dime tú no has comido ni has hecho nada pero así duró hasta cuatro y cinco días cinco meses cuando llego a mi casa dormí explotado ¿cuántos años tú me echas? para mí tú tenías 37 años mi amor te explotaron la cara en la mala noche si me ha pasado muchas cosas llevo muchos golpes lo tiro te dice mira yo como te digo yo le pido a Dios que Dios me ayude cada día más porque tengo un hijo que me cayó preso ahora y eso me tiene a mí y más todas estas cosas que están pasando mira hallaron un muerto ayer allá abajo tenía días ahí sabe quién lo mató yo le pido a Dios que Dios me ayude a quitarme de esto y así tus familiares ya tus hijos que tú dices que son mayores de edad no han intentado llevarte a un centro de rehabilitación o algo luchar contigo en qué rehabilitación soy yo no llego ahí porque para qué para volver a lo mismo no llego ¿qué esperas tú para quitarte de eso? ¿cómo te digo? no te sé ni explicar no te explico mi mamá se rebosa conmigo mami dice tú no eres biciosa porque que mira tú dura porque yo como mucho yo soy de familia mi mamá tiene yo soy de familia tengo mi mamá tengo relaciones y vaina pero yo no sé y ahora más ¿tú te encuentras acorralada? ahora mismo ¿has buscado de Dios tú en algún momento? nunca espero sí si Dios quiere sí ¿cuando hay una vez sería tu salvación buscar de Dios? sí sí mi niño si Dios quiere yo vengo aquí mira ahora mismo yo bajé esta mañana como te digo fui a mi mamá mañana bebé mi café mi cosa mami ¿para qué tú vas? salí pero no me deja deseo así duró mi mamá sin verme dura pares de días cuando no viene mi hija a buscarme aquí y tú mami mira y conté llegaron yo pensé que era como la dirección yo venía de Somonte ¿te ha agarrado la dirección en algún momento? sí duré 12 días una vez ¿con qué te ha agarrado? con nada no importa ¿y por qué duraste 12 días? cosa de ello ¿tú sabes? mira mi hijo mi hijo mi hijo no sabe de nada y mi hijo le pusieron un kilo si mi hijo nada un vaqueo mi hijo de 22 24 años eso es lo que deja la calle eso es lo que deja la calle por eso la demás juventud tiene que concientizar cada día y alejarse y el vicio que yo llevo manito no se lo brindo a nadie yo me peor enemigo porque ese vicio no es para todo hay que tener de todo yo tengo mi hermana comenzó primero que yo y mi hermana tiene 12 años que le comió la hurrona del cerebro porque el cerebro nosotros como un comienzo mi hermana está loca no loca que anda aquí por la calle que quedó así son en memoria del tratamiento con mi hermana ya mi mamá tiene que comprar son dos mil pesos que profundo Dios mío es profundo la historia de esta mujer yo nací criada de aquí yo soy de ahí de ahí mismo y yo le pido a Dios que Dios me ayude a esto pero vamos a ver Dios te va a ayudar háblame de las personas que encontraron fallecidas aquí cuántos días no eso fue ayer no fue aquí fue allá abajo por aquel paso de allá abajo tenía ahí que día los hallaron ahí nadie sabe todavía no se sabe eso son cosas también hermanito Cristo sí que tú tienes que cuidarte tú eres una mujer no mira hermanito se ve mucha vaina yo te vuelvo y te digo mi niño yo estoy metiendo viso no sé mira ahorita tuve problemas cualquiera mario mío lo pullé fui al punto lo pullé salir quizás pensarán no que ya yo era así echando por allá echando que no sé en qué voy a parar Dios me qué situación mira tú tenías nueve días sin salir y saliste hoy después de cuántos días tu familia puede volver a verte como me puede ver ahora cuando me vaya y como no me puedo cuando tú sales te desaparece por varios días desaparece pero mi mamá sabe porque yo soy de aquí todo el mundo me conoce todo el mundo me ve ella pregunta mi mamá vive ahí en Anamulla en la 15 mi mamá tiene un colmado yo tengo mi casa pero yo tengo casa mía de alquileres todos mis hijos tú tienes habitaciones tú ya sí porque esto lo hace el vice ¿qué fue él? mira ahorita viene limpiecita ya mira montando la canita que eché nueve días ya se van a pique se van a pique ¿tiene algún número de teléfono donde puedan contactarte de mi mamá 809-812-6968 wow sí que aparezcan personas cristianas que llamen a esta mujer y le den consejo a ver si ella puede un ejemplo de existir de ese mundo que tengo mi madre no te puedo decir yo necesito ayuda y que no que necesito esto que me siento acosada no te voy a decir te voy a mentir necesito ayuda para que oren por mi cosa porque eso es lo único que necesito mi gente ya ustedes pudieron escuchar la historia de los tres que tuvimos la oportunidad de interactuar con ellos pero hay mucho más todavía cosas que no queremos seguir molestando hay unos que están durmiendo parece que se acotaron a las cinco a las tres de la mañana y están ahí durmiendo todavía cosa que yo quisiera volver de nuevo otra vez por aquí y seguir dándole apoyo ¿verdad? les voy a dejar algo ahora que yo sé que será de bien ¿me entiendes? para que ustedes coman y eso ¿cómo es? cuando te viniste yo estaba más fea tú quizás no te acuerdas pero aquí mismo te vinieron cinco tú vinieron claro y cuando se llevaron a Sonia también volviste y yo si tú mira si te van por ahí ahora mismo quizás te la ven allí tú veas a Sonia tú no la conoces Sonia está en la calle todavía ay mi amor ¿por qué te estoy diciendo? que cogió el vicio más zaroso por favor que cogió y Sonia no pipía Sonia mira no se me quita Sonia está más cerca que yo Dios mío pues si tú va por ahí la va a ver tiene que estar parada por ahí wow esa chica para nosotros estaba en Santo Domingo todavía vino linda vino gorda su familia después que ustedes vinieron que la ayudaron ay sí te ven a Sonia está loca aleluya mi gente vamos a dejar lo que es nuestras redes sociales aquí Day de TV Juventud oficial en Instagram en caso de que quisieran hacerle un aporte a Luis Carlos él tiene aquí una pequeña chocita aquí mismo en el mismo terreno a ver si le paramos varios palos ahí con un sin verdad y si podemos hacer dos o tres habitaciones para que usted viva mejor así viva también el joven de los 19 años usted le daría la oportunidad también claro mi hermano porque somos somos seres humanos y ahí y a las personas hay que ayudarla cuando se necesita cuando necesitan ayuda muétenos aquí la chocita suya venga vamos para acá sí yo humildemente le dejaré para que ustedes coman cocinen o algo no sé si vayan a hacer lo que ustedes quieran con eso pero mi compromiso está en dejárselo vamos por aquí vamos por aquí gracias va de para acá esta es la casita humildemente de Luis Carlos él decidió salir debajo del puente y hacer su cosita aquí fuera este es su rancho ¿verdad? sí señor aquí tengo aquí un conujito para darle mantenimiento a esta área para que no sea un broque no haya peligro y tengo una pequeña chocita ahí sí que queremos hacerse la mejor con Dios y la ayuda de todo aquel que tuvo la oportunidad de ver esto ¿hay avispa también aquí? sí sí dame salir entonces si hay avispa ¿y cómo usted vive con esa avispa líder ahí? ¿cómo usted a usted le tumbó el panal ya? sí sí porque cada rato me picaban wow mi gente ya ustedes pudieron ver la humildad de estas personas y la historia que cargan ellos por eso no deben de ser juzgados suscríbanse al canal activan la campanita y nos estamos trasladando aquí a la República Dominicana a la Vuelta de Papá Dios Paul